¿Flash bass? ¿He dicho yo? Un flash bass no, un flash... Como es un flashmob, ¿no? Eso, no un flash bass, eso es otra cosa. Con la novia sinfonía de Beethoven. Esto es real, ¿eh? Esto se hizo en respuesta, digamos, a lo que el gobierno hizo con la cultura en cuanto a la música. Bien, es jueves y ¿qué pasa los jueves? Porque nosotros le hablamos del mundo felino, del gato. Le hablamos del gato con esa protectora que nos llega cada jueves, que ya está aquí sobre la ida para contarnos, ¿no? El gato andaluz, esa protectora del gato. Muy buenas. Hola. ¿Vienes con el botiquín? Hoy vengo con botiquín. Hoy vienes con el botiquín incorporado. Eso que nos va a hacer falta ya. Vamos a dar un poquito de información. Venga, pues cuéntanos. Mira, como ya estamos, digamos, estamos en época de calor. Ahora es cuando empiezan a reproducirse en más cantidad los parásitos y demás. Entonces, queríamos mostraros un poquito lo que usamos nosotros, por ejemplo, en las instalaciones y deberían de usar las personas que tienen sus mascotas. ¿Vale? Vamos a empezar con los pequeñitos, por ejemplo. Es Panacur y se conoce más como Frontline, aunque este sea otra marca. ¿Vale? El Panacur lo damos nosotros a los gatitos, que son bebés, para desparasitarlos internamente. ¿Y eso cómo se lo dan en la comida? Esto es como una pastita. ¿Vale? Esto viene... Es como una jeringuilla. Sí. ¿Vale? Y cada gatito hay que darle una rayita durante tres días. ¿Vale? Esto es lo que, digamos, las pastillas son demasiado fuertes, entonces lo que usamos es esto, que no les hace daño a ellos. Y externamente, lo que usamos es esto, que es un spray. No se le puede aplicar directamente al animal, sino que tienes que poner unos guantes, echártelo tú en las manos, con los guantes siempre puestos. ¿Y untárselo? Y untárselo. Sí. Las pipetas son demasiado fuertes para cuando son muy, muy pequeños. Depende de los kilos que tengan, se le puede o no se le puede echar una pipeta. Esto lo encuentras en... En cualquier veterinario te puede... Veterinario te puede aconsejar y... Incluso yo creo... El Panacur no lo sé, pero incluso el spray yo creo que lo puedes comprar en una tienda de animales. En una tienda de animales, ¿no? No hay problema porque es algo conocido para los gatitos callorros. Eso para los pequeñitos. Para los más pequeñitos. Vale, digamos que un mecesito, incluso un poquito más, pero no puede dar el ojo, ¿vale? Eso mucho cuidado, ni los ojos ni dentro de las orejas, por favor, que cuando son muy pequeñitos son muy sensibles y le puede afectar. Luego, para los adultos, usamos internamente, usamos esto, que es drontal, ¿vale? Depende del peso, damos una u otra cantidad. Cuando son más pequeñitos se da menos, cuando se dan más grandes, depende de los kilos que tenga el animal. Nosotros esto lo damos internamente, digamos que para lombrices o cualquier tipo de gusano. Ahora hay unas pastillas que venden en los veterinarios que recomiendan bastante y son muy buenas por la experiencia de los clientes. Son bastante buenas y quitan tanto interno como externo. Yo, por ejemplo... ¿Detestarlo? Quizá lo detectamos mejor en los grandes que los pequeños, ¿verdad? Sí, se suele detectar mejor. Por eso es más obligatorio en un momento dado suministrarlo a los pequeños, ¿no? Sí, hombre, cuando... Y a los grandes, pues, observarlo si tiene... Cuando empiezas desde pequeño ya él está prevenido. Hay que estar prevenido. Es mejor prevenir que... Que curar. Luego tener el animal lleno y tomarlo como medida ya de locura. Sí, sí, de extremo, claro, ya. Y a los mayores observarlo y saber que el verano trae todo esto, o sea que... Sí, además que los mayores, las mismas heces, los puede reproducir. Si tiene parásito o no. Ajá. Sí. Luego, externamente, tenemos pipetas químicas, ¿vale? Que esto también va dependiendo del peso, digamos, del animal. Y nosotros ahora estamos comenzando a usar unas pipetas naturales. Ajá. En la protectora mayormente porque hay animales... ¿Te lo aconsejan lo natural? ¿Los veterinarios? ¿Es efectivo, es más efectivo? Los veterinarios no son... No son muy... No sé, yo es que sí creo en las cosas naturales. Sí. Hay gente que cree menos, yo creo. Ajá. Creo que siempre se han usado las plantas... ¿Y las has observado si son efectivas? Nosotros hemos observado mayormente la homeopatía, sí. Sí. Hemos visto que... Que es verdad que ellos eligen lo que quieren tomar. Ajá. Es verdad porque hemos tenido caso de una voluntaria, se llevó varias bolitas y uno de sus gatos comenzó a beber de, digamos, problemas urinarios, problemas de riñón y a los dos días el animal tenía problemas de riñón. O sea que es como una medida... Ellos tienen que oler o tienen que sentir algo que hace que beban lo que de verdad necesitan. Ajá. Luego, química. El problema es que hay algunos animales que le dan reacción a una pipeta. Entonces, como tenemos tantos animales, siempre hay algunos que le pones una pipeta y le va mal. Entonces, por eso decidimos pedir... Lo natural, claro. Pedimos natural para evitar este tipo de problemas. Si tienen alergia... Claro, cuando llegas y le pones una química no vas a saber que era alérgico. Entonces, ves la reacción y ya sabes que a ese animal no vuelves a ponerle una pipeta química. Si no tienes que buscar otra alternativa. Esto es efectivo. La verdad, yo por ejemplo a una de mis gatas le pongo pipeta y al otro le doy pastillas. Y luego ya como más efectivo y que en realidad menos usamos para los perros, para los gatos, son los collares antipulgas. Los hay de más duración y de menos duración. Normalmente esto lo usan mucho para los perros, los collares antipulgas, pero también es bueno que se conozca qué hay para gatos. O sea, un collar de estos a lo mejor te puede costar 30 euros, 28. Sí, pero te dura ocho meses. Exacto, te ponen a hacer cuenta a lo mejor y te sale incluso más rentable que las pipetas. Ahí va, sí. Y los hay un poco... Y muy efectivos, ¿no? Muy efectivos. Nosotros hemos tenido la protectora animales que han venido llenitos de pulga y han perdido incluso pelo. Nosotros hemos puesto una pipeta y como si no hubiéramos puesto nada. Le hemos puesto un collar y a la semana ya ves que el gato va teniendo mejoría. Está recientemente. Muchísima. Después he traído dos porque hay uno más barato y uno más caro. El más caro te dura ocho meses, el más barato te dura dos. Que hay muchas veces que más te va a hacer una inversión inicial y que te dure bastante. Aunque te sea más caro, claro. Sí. Pero es más efectivo también. Es más efectivo y aparte que te va durando mucho más. Y también advertir de que los hay naturales, como esa pipeta natural también, los hay los collares. Sí, incluso hay... Yo el aceite del té, por ejemplo, del árbol del té, no soy muy partidaria. No, no. Por lo menos en gatos. Se supone que repele a las pulgas y a los parásitos, digamos, los parásitos internos. Pero nosotros tuvimos un caso de un gatito al que la cogida, sin preguntar, puso aceite del té al animal. Y en ese momento nosotros no sabíamos ni si el aceite podía ser tóxico para el animal. Porque hay que tener en cuenta que los gatos se lavan muchísimo. Claro. Por eso de aquí las pipetas que se echen aquí en el cuello, para que ellos no puedan chupar en el sitio. ¿Vale? Y luego el animal se queda con un aspecto un poco... Tú imagínate que te echas aceite en el pelo. Pobrecito. Entonces siempre yo soy más partidaria de buscar alguna pipeta, al que le guste lo natural, buscar alguna pipeta antes de que embadurnara el gato con aceite. O poner el collar y ya está. O poner el collar y ya está. Claro. Y luego otra cosa que quería darle un poquito de importancia en esta época es la malta. ¿Vale? La malta es bastante importante porque ahora ellos pierden muchísimo pelo. Ellos se lavan, se tragan el pelo y ahí comienzan los vómitos de bolas de pelo, digamos. Esto es muy importante, darlo de una a dos veces al día, por lo menos. Para provocarle el vómito. No para provocarle, sino para que el pelo se disuelva y no tenga que estar vomitando el animal lo que es los pelos. ¿Vale? Es algo que te ahorras tú y algo que le ahorras a él. Es corbutar y de estar... Claro. En cierta manera a nadie le gusta vomitar. No, la verdad es que no. Muchas gracias. De nada.